Bueno, lo que hemos observado el 3 de junio de 2013 es un evento denominado Ocultación de una estrella por un asteroide. Todo descubrimiento científico tiene una cuota de suerte y mucho, mucho de trabajo. Y el equipo de científicos, técnicos, trabajó durante un buen tiempo para lograr el objetivo, pero además se nos combinó con esta invitación por el grupo de España que trabaja en estas ocultaciones, que les vamos a explicar luego. Y tuvimos la suerte, por eso digo suerte, de encontrarnos con un hecho totalmente inesperado. Se trató del cruce del asteroide frente a una estrella y lo que esperábamos es que el asteroide al taparlo hiciera desaparecer la estrella por un rato, unos pocos segundos. Sin embargo, ese evento no ocurrió. Nosotros lo que vimos en realidad es que la estrella desapareció tenuemente solo por un pequeño instante. Reportamos esa información, otros observatorios de Sudamérica hicieron lo mismo y los científicos se encontraron con esta curiosidad. Alrededor del asteroide Chariclo había varios puntos materiales distribuidos de una manera tal que formaba un elipse. Esa observación llevó a la conclusión de que en realidad se trataba de un anillo. Punto con otros 17 observatorios. De estos 17 observatorios, nueve presentaron resultados positivos, es decir, que midieron la ocultación o parte del anillo. Dentro de esos nueve, dos son de acá de Córdoba. Jamás nadie con la imaginación más froncosa que uno puede llegar a pensar, hubiera imaginado que un cuerpo menor, un asteroide, podría sostener con su fuerza de gravedad un anillo. Sí, para que ustedes tengan una idea, en la escala, si acá vemos en el mapa argentina, sería como si fuera una moneda, abarcaría todo eso, porque el asteroide tiene un diámetro de 250 kilómetros y los anillos se encuentran a unos 800 kilómetros aproximadamente. Son dos anillos y están separados a unos 8 kilómetros aproximadamente cada uno.